El ángel Gabriel le anunció a María El ángel Gabriel le anunció a María Que al cantar el callo con Jesús va a sería El ángel Gabriel le anunció a María Que al cantar el callo con Jesús va a sería El ángel Gabriel le anunció a María El ángel Gabriel le anunció a María Y a la media noche cuando ella dormía Se cumplió el mandato de la profecía Y a la media noche cuando ella dormía Se cumplió el mandato de la profecía El ángel Gabriel le anunció a María El ángel Gabriel le anunció a María El ángel Gabriel le anunció a María Que al cantar el callo con Jesús va a sería El ángel Gabriel le anunció a María 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 En el nacimiento del Dios de Israel El ángel Gabriel le anunció a María 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 Y a la media noche cuando ella dormía El ángel Gabriel le anunció a María Y a la media noche cuando ella dormía